Bueno amigos, rápido voy a colocar un toma corriente de la línea que lo trabajo que es el azul ¿Cuánto cable dejo en una caja? Bueno, a mi me gusta hacer así, listo, corto acá Procuren siempre cortar de a uno, ahora corto por el video y porque bueno, por supuesto que no tengo tensión Voy a colocar el toma corriente doble, línea azul, línea doble, envoltorio, puenteado ¿Qué significa? Solo conecto un cable por borne, no tengo que hacer la derivación desde acá en Y para hacer Y ya con una sola conexión yo ya tengo dos tomas Este es el formato más rectangular, el toma doble puenteado de Exul Sencillamente, directamente abrimos los bornes, neutro a la derecha, línea a la izquierda y por debajo Conductor de protección, espero que se esté viendo bien Ya coloqué otro abajo, estoy haciendo una derivación con canaleta Sencillo, ¿Cuánto pelo? Ahí y me gusta darle un toquecito en la punta Pelo un poquito de más y perfilo la punta, porque si yo pelo lo justo es como que me esfuerzo a quedarme corto Entonces pelo un poquitín de más, un centímetro, listo Miren cómo se ve ese cobre Muy buen cable cobril La verdad que a mí, en este caso yo no retuerzo No necesito hacer volumen Ni nada, porque quiero que la pletina, que es una pletina plana Acompañe un poquito ahí Es una pletina plana, que quiero que apriete directamente con el contacto Este es un feeling, no es PZSL ni nada Bien, vamos a colocar el de protección de las masas eléctricas Vinculado a una puesta a tierra Esto es una pequeña reforma para unos electrodomésticos La instalación no obtiene puesta a tierra propia Sino, como se hacía antes, se utilizó toda la estructura de cimientos Para hacer una descarga, lo que es satisfactorio Es muy baja la impedancia, pero No es que esté mal porque no es reglamentaria Sino que no se garantiza que eso sea perdurable en el tiempo Y bueno, no es lo mismo hacer algo bien Con una función propia que directamente Hacerlo como de agregado La estructura, le salda un chicote al hierro y listo Bueno, como ven yo ya tengo conectado esto Y yo ya tengo el lazo Este es el lazo, ¿lo ven? Este es el lazo, perdón que esté vibrando por ahí Porque me están llegando mensajes Ahí es cómodo, ahí Ahí ¿Ven? Cómodo Y acá yo ya, listo Fabricante me da tornillos sin punta Si no quiero renegar mucho Le pongo tipo trompeta Porque no se como en el cuento ese de Se pinchan los cables Si las cosas se hacen bien No se tienen por qué pinchar en un cable Si las cosas se hacen mal Hasta con estos atornillos La hilación de un cable se puede lastimar Lo que tiene en esto es que Le tienes que dar 12.000 vueltas Y además tiene que hacer mucha fuerza Porque también va como haciéndole la moldura al plástico Y si bueno Si no tienen el atornillador Si tienen que poner uno o dos No hay problema Pero si tienen que poner mucho ya Recomiendo abrir el atornillador Y listo A ver, acá está Bueno, les voy a mostrarlo de poco Dejo la marquita de la caja Porque lo tapa la Lo va a tapar la A ver Ahí va Ahí va Espero que les guste Este esfuerzo que hago Para mostrarles Que yo sé que muchas veces les gusta Ver las manos Laburar Obvio que está bueno Pero muchas veces no No se puede, chicos No es que yo no quiera Si fuera por mí Ya les dije Pero bueno Vamos a ver cómo va El canal Que va bien Saludo a todos Los que comentan siempre Con la buena onda Con los agradecimientos La verdad que se valora un montón Y bueno Ahora les voy a mostrar Una boluda Espero que lo mejor Miren Yo acá En esta cajita Que es de unas mechas finitas Que compré No tengo mechas Tengo Esto Uff No se estaba viendo En esta cajita Tengo esto Es un nivel de burbuja Yo lo pongo en el tomo Lo pongo en el bastidor O en la caja Y determino Qué a nivel está Está bueno Porque por ahí Este por ejemplo Este le tengo que bajar Un poquito A ver Ahí Listo Ahí va Perfecto En el video Se ve claro Y último toque Linea azul Muy linda tapa Muy linda tapa Por ser Digamos Calidad básica Ya les voy a estar mostrando Unas tapas De colores Brillantes Mate Muy linda Ahí quedó Un saludo a todos Suscríbanse Comenten Denle like Díganme Siempre Estos tomas ¿Cuál es? Martín Estos Estos tomas Que son dobles Puenteados Un saludo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?